Fui yo quien con caricias despertó en tu piel el deseo de amar Fui yo quien tocó tu secreto por primera vez Y con ternuras ahuyento tu timidez y entro en tu cuerpo Fui yo quien te enseñó a besar y a conjugar el verbo amar y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer a otras como a ti, a ti no te querrán Como te quiero yo Fui yo quien te situé en un parque por primera vez Y con canciones el sol te bajé Ese fui yo Fui yo El mismo de la noche aquella En un abrazo te dio las estrellas Y te regaló hasta el mundo Fui yo quien te enseñó a besar y a conjugar el verbo amar Y te puso a volar Y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer a otras como a ti, a ti no te querrán Como te quiero yo Sababapaparanababa Sabababapara